Se presentará relatoría sobre lo ocurrido en Culiacán, AMLO. Ya se está trabajando en la investigación, en el relato, pero queremos que sea exhaustivo, porque es nuestra responsabilidad, transparencia completa. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que se presentará una relatoría sobre lo sucedido el pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa. El mandatario dijo que será los primeros días de la próxima semana que se informará a detalle, pero que se está trabajando arduamente para dar a conocer un documento exhaustivo sobre los actos de violencia y la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. Ya se está trabajando en la investigación, en el relato, pero queremos que sea exhaustivo, porque es nuestra responsabilidad, transparencia completa, no ocultar absolutamente nada, decir toda la verdad. Entonces, nada más déjenos, ya hicimos ese compromiso, la semana próxima, no el fin de semana, en los primeros días de la semana próxima, esto es martes o miércoles. Vamos a estar presentándoles aquí todo el informe. Informo Mr. Político, nos vemos el siguiente video.